¿Cuánto cuesta un auto? Mucho, mucho dinero. Tenemos que encontrarlo. Si es por encontrarlo, lo haremos. El problema es venderlo. Lo llevaremos al mercado negro para venderlo. No es tan fácil, ¿no? Sin el registro, la inscripción o los papeles. Este hombre es buscado en todos lados. ¿Cómo sabremos que el auto es suyo? Dijo que era suyo. ¿Pero cómo vamos a venderlo? La única forma es venderlo por partes. No me interesa nada. Solo quiero mi dinero. Entonces, no te apresures. Encontraré una solución. Si tan solo se sintiera mejor. Otra vez se empezó a sudar. Ruega a Dios que no se muera y no nos cause problemas. Descríbete al canal. Fatma Gul, no puedes matarme, no puedes hacerlo. Suelta eso. Dime que no lo amas, y que me amas a mí. Por favor, ya no tienes nada que temerle a ese hombre. Estoy a tu lado ahora. Me amas a Manuel. Yo te amo, Mustafa. Te amo. Te amo demasiado. Te amo. Fatma Gul. Mi amor, yo también te amo demasiado. Has sido el único al que he amado. Siempre te he amado. Vámonos de aquí, llévame lejos. Vamos. No mires atrás. Fatma Gul. Arriba, toma tu medicina. Vamos, un poco más. Un poco más rápido. Tengo cosas que hacer. Gracias. Te sientes mejor, ¿cierto? Tengo mucho dolor. Deberías estar agradecido de estar vivo, hijo. Te ves mucho mejor. Vamos, acuéstate. Engañaste a la muerte. Deberías agradecer. Eso es. Un poco más rápido. Gracias por ver el video.